Hoy el suicidio se constituye como una de las principales problemáticas epidemiológicas de salud mental. Por ello requiere la atención de diversos actores sociales para poder prevenirlo. De acuerdo a un informe publicado por la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de Tierra del Fuego, entre el periodo 2000 a 2012 se registraron 161 casos. Los grupos etarios afectados por esta problemática fueron un 11% de 15 a 19 años, un 22% de 45 a 64 años y un 56% de 20 a 44 años. Los mayores casos de suicidios en la provincia se registraron en la ciudad de Río Grande. Desde el 2012 hasta la fecha, los casos se incrementan y tienen mayor incidencia entre los más jóvenes. Solo en los últimos 10 meses se registraron unos 11 casos tan solo en la zona norte de la provincia. Sobre este tema dialogamos con el licenciado Luis Camargo, integrante del Poder Judicial, que destacó lo siguiente. Respecto al suicidio, yo también decía en alguna otra ocasión, que me han consultado al respecto, es que hacia la condición humana nunca se va a evitar del todo que en una sociedad no haya suicidios. Jamás se va a evitar. Lo que sí es importante es que las sociedades contemos con recursos para aquella persona que está vacilando en ese momento en relación a la posibilidad de la propia muerte o no, bueno, tenga acceso a la contención institucional, familiar, etcétera, etcétera. Dentro de esa problemática adolescente en general, la cuestión del suicidio es una parte. Es una parte donde obviamente que es importante tenerla presente, pero me parece que lo que está descuidado a nivel social en general es cómo, qué lugar le damos a las cuestiones que le pasan a los adolescentes en general. En un extremo, esas cuestiones que le suelen ocurrir a los adolescentes por la propia crisis y demás pueden llegar al suicidio. En realidad hay muchísimas situaciones que en apariencia no tienen nada que ver con el suicidio y con la muerte y que son igual de graves y que merecen la atención social y demás. Si algo da cuenta esta temática de los suicidios, como decíamos antes, es que en algún caso puede ser una verdadera voluntad de quitarse la vida, pero en muchos son llamados de atención, que pueden terminar en eso o no. Entonces, ese llamado de atención tan propio y particular de la adolescencia es aquello que debemos tener presente. Es decir, dar lugar a que se ha escuchado ese joven, ese adolescente en los problemas que tiene. Dar lugar en la familia, dar lugar en la escuela, dar lugar en las instituciones, pero no pensar que lo va a manifestar, digamos, tan claramente como nosotros. No va a venir un joven así, mire doctor, mire profesora, tengo este problema. No, los jóvenes lo manifiestan como pueden. Entre las causas más importantes de acuerdo al Ministerio de Salud de Nación se destacan los problemas psiquiátricos, familiares, los antecedentes, consumo de sustancias, haber sido víctima de abusos y ahora también se suman el ciberbullying o el grooming. La abogada Adriana Ignacio Barisco se refirió también a esta problemática. Muchas veces también este tipo de problemática tiende a perjudicar a personas con baja autoestima, a personas que necesitan cierta ayuda y lo canalizan mediante internet o mediante esta vía. Entonces la persona que está del otro lado se aprovecha de esa característica de cierta manera reducida en la víctima y mediante un hostigamiento le llega a producir o llega a causar un grave efecto o un grave daño en la víctima. Y como vos decías, muchas veces estas personas con baja autoestima, en vez de levantarla, tienden a reducirla y pueden llegar a causar la muerte. Los profesionales también coinciden en que esta problemática se puede prevenir. Así lo manifestó la licenciada Mariana Quevedo. Las decisiones son muy particulares y eso justamente depende de cada persona. Lo cierto es que en esta certeza los adolescentes pueden caer en este pozo de ya está todo perdido, nada se puede recuperar, mis pares piensan tal cosa, no tengo confianza en los adultos que me rodean. Por eso es importante que el adolescente sepa que tiene con quién contar, que en el momento en que él quiere hablar va a tener con quién hacerlo, poder guiarlo, poder hacerle saber que el adulto sabe o se da cuenta de la situación. Esto para que el adolescente lo sepa, y no solamente lo sepa, sino que lleve en práctica, estos son conductas que se enseñan desde que el niño es muy pequeño. Por eso es importante que preparemos al adolescente desde la infancia para que este transcurso, esta etapa que es tan difícil, lo pueda sobrellevar con la mejor manera. Nos va a transmitir lo que le pasa a través de las conductas, de una rebeldía exagerada, de angustia exagerada, de llantos, de distintas maneras, que tenemos que estar preparados como familia, dando lugar a esto, generando espacios para poder hablarlo, porque lo que uno ve, por ejemplo, en las redes, es que esto sí se despliega de forma, a veces por el anonimato o entre pares, donde ahí sí se puede poner en palabras algo. Bueno, quiere decir que las redes favorecen algo, o promueven un espacio donde se ponen en juego cuestiones, que en otros lados, las familias, las instituciones, no lo pueden hacer. Entonces esto quiere decir que tendremos que refinar nuestros modos de relacionarnos con los jóvenes, nuestros modos de hacerle lugar. Lo que no podemos resignar es esta idea de dar lugar.